Cambiar Dos estrellas que iban por la misma vía Léctea se chocaron en el cielo Un par de maquinistas se fueron al paro Pero el ritmo se quedó latente entre sonido Dos estrellas, una vía, dos parados Un destino, y así impreso queda en mí El soneto de un poeta, presos que recubren Como escamas la piel de un fumeta Y conectose con las voces de dos lobos feroces Que colgaronse de péndulos Parando los relojes, el humo de las fábricas Huela humedecido roble, el cual penetra En pituitarias de aquellos que no ven Que hablan mal, que no creen, que avanzarán Pues en árboles hay trepas, tiburones en el mar Armotas, duérmanse, pasaremos Sigilosos por las casas, caco locos Tres morlacos, los hombres, el saco arrasan De la misa pasan, tipos con clase Bailaré, bailaré, pero no claquearé Me sirve, señoría, inocente Soy, jamás le mentiría Quiño un ojo, cruzo de dos y salgo un policía Salgo del juzgado con las manos limpias Bonito día, el viento barre Las mentiras desespías, super intransigentes Tres tipos corrientes, con tres micros Con seis litros y con rimas buenas entre dientes El MC que más te mola, no sé en revistas de moda Codo en barra, anduvo anoche y ahora en cama soba Caspita, te vi robar la esencia musical Pa' salir en los cuarenta como personaje principal No debí improvisar, ni usar el flow de las estrellas Aquellas que chocaron cuando tú ganabas Hoy aquí no estamos para hacer playback Ya no lo curramos solos, esto viene con el pack Soy un crack como Tupac Aunque me queda por aprender y a posteriori sorprender A los que dicen ser superestantos Al tiempo de un estrato value replicando Replicando, os vais intimidando Nuestro estilo mejorando Secuelas de derrotas de un carácter que da pena Enfrentate a la verdad, el rap será tu condena En el tiempo de un estrato value replicando Replicando, os vais intimidando Nuestro estilo mejorando Secuelas de derrotas de un carácter que da pena Enfrentate a la verdad, el rap será tu condena Mi estilo va encrechendo como las notas de esta partitura Torre mi fasol ha sido por si queda alguna duda Sólida estructura contra musical basura Es pura métrica la técnica empleada con fonéticas Mentes simétricas bombardeadas por mi estética No son batallas bélicas Primaveras alérgicas a todo gas, no por inercias mi sentencia Vosotros ponedme a prueba que yo os pondré en evidencia Que sois la quinta esencia, muy bien Yo soy la séptima, la sé si que más te mola No son revistas de moda, codo en barra anduvo anoche Y ahora en cama soba Cáspita, te vi robar la esencia musical Pa' salir en los cuarenta como personaje principal No debí improvisar, ni usar el flow de las estrellas Aquellas que chocaron cuando tú ganabas Te ya soy aquí, no estamos para hacer playback Ya no lo curramos solos, esto viene con el pack Soy un crack como Tupac Aunque me queda por aprender y a posteriori sorprender A los que dicen ser superes Al tiempo de un destrato, varios replicando, replicando Os vais intimidando, nuestro estilo mejorando Seguelas de... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!